Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más a nuestra lección de Escuela Sabática. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 8, titulada Los Ricos y Famosos. Y queremos, como cada semana, agradecerte que estés acompañándonos a través del Internet. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través del Centro de Producción de la Asociación Metropolitana. Y, por supuesto, creemos que en esta ocasión, como en todas las ocasiones, será muy edificante el repaso de esta lección. Como te dije, estaremos estudiando la lección que nos habla acerca de los ricos y famosos. Y me gustaría introducirla de la siguiente manera. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron en la fe. Puede ser que algunos piensen que este versículo nos está indicando que si nosotros queremos ser buenos cristianos o queremos ser realmente fieles a Dios, debemos ser pobres. Pero este versículo no dice eso. Este versículo nos dice que la raíz de todos los males es amar al dinero y es codiciar el dinero, porque cuando nosotros amamos el dinero y codiciamos el dinero, podemos fácilmente extraviarnos en el camino de la verdad. Así que, mis hermanos, no olvidemos que la riqueza con lealtad es una bendición. Pero la riqueza sin Dios se convierte en la peor maldición para el ser humano. Como verás, el repaso será muy profundo y muy desafiante. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana, también queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos, el pastor Isidro López y el pastor Abraham Ramírez, a quien les damos una corda bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues aquí estamos para el repaso de la lección. Es muy interesante la de esta semana y queremos mandar saludos a nuestros amigos del Estado de California y los Estados Unidos y también a los hermanos de toda la zona del sur y del sureste de nuestra República Mexicana. Ya nos ven. Hermanos, pásenla muy bien. Gracias. Gracias. Pastor Abraham, me parece que estamos ahora con la otra cara de la moneda, ¿verdad? De la lección pasada, la lección 7. La semana pasada veíamos los de hasta abajo y ahora, según como se han diferenciado, pues ahora hasta los de arriba, los ricos y los famosos. Vamos a ver que también los ricos y los famosos necesitan de Cristo Jesús, como todos nosotros. Claro que sí. Y debemos también preocuparnos y ocuparnos en ellos. Bien, si les parece bien, vamos a proveer ahora un bosquejo. Este bosquejo estará basado en tres puntos y vamos a decirles cuáles serían estos importantes puntos, Pastor. Sí, el primer punto, de acuerdo a la parte del domingo, sería la bendición de las riquezas. ¿Verdad? La parte del domingo lo presenta y creo que lo vamos a señalar bastante bien una vez que empezamos el repaso, que las riquezas pueden ser una bendición. ¿Hay una parte buena en las riquezas? Claro. O sea, si las utilizamos de manera adecuada, yo creo que pueden ser una bendición extraordinaria si esa la utilizamos para adelantar la obra del Señor. Claro que sí. El segundo punto, Pastor, a tu parecer, ¿cuál sería? El segundo punto, Pastor, el reino de los cielos y los ricos. Sí. ¿Cómo se conectó Jesús con los ricos? Ofreciéndoles también el reino de los cielos. Es lo que vamos a ver. Correcto. Y el tercer punto, si les parece bien, le titulamos Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Exacto. ¿Verdad? Allí está prácticamente basado, pues, la exhortación de esta lección. Así que, si les parece bien, para todos los que nos siguen, y les es útil este bosquejo, primer punto, la bendición de las riquezas, el segundo punto, el reino de los cielos y los ricos, y el tercer punto, Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Como verán, la lección será muy apasionante. Les invitamos a que se quede con nosotros, y en un momento iniciaremos el desarrollo de esta hermosa lección. No se vayan. Bien, aquí estamos de vuelta. Estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 8, Los ricos y los famosos. Y el primer punto, de acuerdo al bosquejo que hicimos provisión, es la bendición de las riquezas. Pastor Abraham, Pastor Isidro, definitivamente nos queda claro cuando estudiamos Nuevo Testamento, pero sobre todo el Antiguo Testamento, que la fidelidad a Dios no está peleada con la riqueza. Por eso es que justamente esta primera parte le titulamos la bendición de las riquezas. No, no está peleada. En el Antiguo Testamento, de hecho, tenemos una gran cantidad de personas que tenían recursos. Abraham, por ejemplo, cuando uno lee lo que tenía, dice la Escritura, que tenía muchísimas cosas. De tal manera que cuando a Lot y a los habitantes de Sodoma se los llevan, en la batalla que pierden justamente el rey de Sodoma y los otros más, y se llevan a Lot, él dice que junta a sus más de 300 siervos. O sea, que sabían pelear. Así que, ¿cuántos siervos más tendría? Porque esos eran los que llevó a la guerra. ¿Cuántos más se habrían quedado a cuidar? O sea, era una persona que tenía una gran cantidad de riquezas. El mismo Isaac tenía una gran cantidad de riquezas. Jacob mismo, cuando va a encontrarse con Esaú, va mandando un montón de riquezas y más riquezas. De tal manera que aquel le dice, oye, ¿y todo eso que mandaste, para quién es? Pues es para ti. Oye, pero si yo tengo un montón. Sí, pero es que Dios me bendijo y quiero dar. O sea, tenían demasiado. El problema nunca ha estado en la riqueza, sino que el problema siempre ha estado en el asunto de la riqueza me maneja o yo la manejo. El texto que leí hace un rato, de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, justamente nos lo dice. El problema no es la riqueza, sino el amor que pongo en la riqueza. Pienso que por ser rico puedo tenerlo todo y solucionarlo todo. Lo cual no es cierto tampoco, porque la necesidad espiritual siempre ahí está. Y como siempre está, lo que la lección de esta semana dice, toda persona que ha sido bendecido con riquezas también debiese buscar a Dios. Porque lo más trascendente en esta vida no está en la riqueza. La persona se muere y la entierra. Y después, el reino de los cielos es para aquellos que confiaron en el Señor Jesucristo. Pastor Abrón, es interesante que la Biblia maneja el asunto de las finanzas como un asunto espiritual. Realmente la forma como manejamos las finanzas habla mucho de nuestros valores, Pastor. Sí, el dinero es un asunto espiritual. El manejo de él es un asunto espiritual. O sea, el trato que tengamos con el dinero nos está diciendo dónde está nuestro corazón. Ya después lo vamos a ver más. Por ejemplo, Abraham. Alguien dijo que Dios nos va a pedir lo que más deseamos para ver si en verdad estamos con él. Y cuando Dios prueba a Abraham, no le pide sus riquezas. Le pide a su hijo. ¿Por qué? Porque si Dios le hubiera pedido su riqueza al Señor, si tú me lo diste, pues aquí están, son tuyas. Y no hubieran tenido ningún problema. No hubieran tenido ningún problema porque Abraham sabía que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Amén. Porque así lo dijo. Cuando sale también a defender y a rescatar a los que se habían llevado cautivos de Sodoma como rey, de la ciudad donde vivía, Sodoma y Gomorrey y los demás. Entonces el rey le dijo, pues quédate con algo. Y entonces dijo, no, ni una agujeta voy a agarrar para que nadie diga, yo engrandecí a Abraham. Nada, no tomó nada. Así que entonces ahí vemos que el corazón de Abraham sabía perfectamente que todo lo que tenía era de Dios. Y yo creo que esa enseñanza la tomó bien su hijo Isaac, bien su nieto Jacob y aún José. Ahora, cuando el pueblo de Israel va viajando a través del desierto, se le recuerda constantemente en el libro de Deuteronomio, se le recuerda constantemente, acuérdate que Dios es el que te da el poder y la fuerza para hacer tus riquezas. Es un texto hermoso, ¿no? De Deuteronomio 8, ¿verdad? De Deuteronomio 8, 28 al 31. Dice 8, Deuteronomio 8, 17 y 18. Y entonces digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Podían pensar esas personas. Y dice el versículo 18, acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de cumplir su pacto que juró a tus padres como sucede en ese día. Entonces, lo que tenemos, ¿verdad? Debemos nosotros de saber que vienen de nuestro Dios como una bendición. Las bendiciones de Dios se pueden convertir en maldición si no las manejamos adecuadamente. Las riquezas también pueden ser maldición. Como Nabucodonosor. Dios lo había bendecido. Dios pone y quita reyes. Y este creyó que eran sus fuerzas lo que habían hecho todo lo que a él había logrado, ¿no? Pero Dios le da una lección también a Nabucodonosor. Y al final, a mí me gusta cómo termina cuando ya vuelve de su locura. Él dice en el versículo 37 del capítulo 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos y puede humillar a los que andan con soberbia. También eso debemos entenderlo. Que Dios puede humillar en el momento cuando el corazón se enantece. Las riquezas son una bendición cuando las compartimos. Correcto. Cuando estamos tomados de la mano de Dios. Y queremos ser su voluntad. Y es que es una de las cosas que tenemos todos que entender. Porque si no lo entendemos que nos da las riquezas, nosotros estaríamos emproblemados. Uno de los casos que llama la atención de las escrituras es el caso de Job, por ejemplo. Job fue un personaje que tuvo muchas riquezas. Y cuando las sagradas escrituras habla de todo lo que tuvo, cualquiera de nosotros puede haber dicho, oye, este sí era rico, ¿no? Capítulo 1, versículo 3. Era el hombre más grande de todos los hombres de aquella zona. Pero él sabía quién le había dado las riquezas. Él sí sabía quién le había dado las riquezas. Y también sabía que no podía conviviar en las riquezas. Porque así como le habían llegado, se pueden ir. Como sucedió. Entonces, si yo creo que yo he obtenido las riquezas por mis esfuerzos, el día que se van, entonces ya no tengo más a qué aferrarme. Ya se fue lo que yo me aferraba. Y ahora, ¿qué me sostiene? La ventaja de Job es que siempre creyó que Dios era su roca. Y se le fueron las riquezas, pero él seguía en la roca. Así que, ¿qué tanto se movió? Nada, porque más de una vez tuvo que... Dijo, bueno, Dios dio y Dios quitó. Que el nombre de Dios sea bendito. Quiere decir, pasó que aún cuando perdió todas las riquezas, él seguía siendo bendecido. Porque él seguía conectado con el cielo. Él seguía conectado con el cielo. Él no perdió su confianza. Y eso que él sí, diríamos nosotros, él sí perdió realmente todo lo que tenía. Porque él perdió sus bienes materiales. Perdió casi toda la familia. Nada más le quedó la esposa. Perdió la salud. Hasta las amistades casi las pierde. O sea, y al final se mantuvo firme. O sea, él decía, ¿y dónde más encuentro esperanza? Pues no hay otro lugar donde encuentro esperanza. Solamente aquí, en Dios, es donde yo puedo encontrar la esperanza. Fuera de él, ya realmente no hay más nada. Realmente eso fue lo único que le sostuvo, Pastor, al final. Eso fue lo único que sostuvo a Job. Su confianza en el Señor. Claro. Como decía el Pastor, cuando uno está fijo, está parado sobre la roca, pueden venir vendavales en la vida. Pero uno está seguro en Cristo Jesús. Y es inamovible una persona así. Sí, en el Nuevo Testamento tenemos algo parecido con Pablo, Pastor. Y voy a citar un versículo que casi siempre lo usamos para todo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero el contexto de este versículo es bien importante. Dice el versículo 11. No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier situación. Dice el versículo 12. Sé vivir en pobreza y en abundancia. Aprendí a estar contento con toda situación, bien alimentado o con hambre, en abundancia o en necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. El contexto de esto es, este versículo lo usamos para todo. Todo lo puede en Cristo. Pero tenga o no tenga, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Sé alimentarme, ¿verdad?, con mucho o sé quedarme con hambre. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo creo que esta mentalidad, los que tienen recursos, las personas ricas, los que tienen en la iglesia, deberían pensar de esa manera. Y sabiendo que lo que tienen es una bendición que Dios les ha dado. Sí, yo creo que aquí podríamos finalizar diciendo, toda persona que tiene riqueza y tiene a Dios, no importa que un día no tenga riqueza, si se aferra de Dios, él pasará cualquier problema que se le presente. Seguirá siendo bendecido. Y seguirá siendo bendecido por el cielo. Qué hermoso concepto. Con este concepto vamos a ir a una pausa. En un momento regresaremos al desarrollo de este, seguiremos con el desarrollo de esta interesante lección. No se vayan. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y nos basaremos específicamente, Pastor Abraham Pastor Isidro, en dos personajes muy interesantes. Uno es Nicodemo y el otro es Saqueo. Cuando hablamos de Nicodemo, Pastor, hablamos de un hombre importante, de un hombre influyente, que aunque tiene todo, aparentemente, carece de lo más importante. Exacto. Aquí Nicodemo es el caso clásico de aquella persona que tiene recursos, que tiene en apariencia una vida espiritual, pero que al final se siente vacía. Pero también vemos que no es fácil admitirlo, porque estamos hablando de un líder que pertenece al Sanedrín. Es decir, es de las personas que se supone que son espirituales. Se espera de él. Yo te estoy diciendo, oye, pues entonces, ¿qué sabes, Nicodemo? O sea, cuestiona su título de maestro, ¿no? Tú eres maestro. Y entonces, entonces, el Señor Jesucristo le dice, mira Nicodemo, lo que tú necesitas es lo que yo te ofrezco, un nuevo nacimiento. En otras palabras, la persona que eres, ni tú estás a gusto con lo que eres. Pero, ¿quieres ser una nueva persona? Yo te puedo decir cómo eres. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Correcto. Y le llegó un tiempo a Nicodemo. ¿Verdad? Pero después, Nicodemo llegó a ser uno de los seguidores del Señor Jesucristo, y uno de los que con sus riquezas, y aquí es donde vemos la bendición de las riquezas, las utilizó. Dice un párrafo de Elena de White, las riquezas él las utilizó para poder predicar el Evangelio. Así que las riquezas son de ayuda, ¿no? Correcto. Me da mucha ayuda cuando son bien enfocadas. Pastor Abraham, me llama la atención, este, dime si, a lo mejor hoy está mal mi apreciación, pero quisiera aplicarlo de la siguiente manera. Nicodemo busca a Jesús de noche, Pastor. ¿Verdad? En la oscuridad, en las sombras. A veces, a veces, hemos llegado a pensar que hay algunos ricos, Pastor, que siguen sintiendo la misma necesidad que Nicodemo. Pero a veces no se atreven, Pastor, a evidenciarlo, no se atreven a aceptarlo, no se atreven a asistir a una iglesia, no se atreven a recibir un estudo bíblico, como que esa necesidad la quieren suplir de noche, Pastor. El dinero no trae paz. El dinero no trae contentamiento personal. Y tampoco tiene, el dinero tampoco da relaciones significativas. El dinero sirve para muchas cosas. Pero para buscar esas, para suplir esa necesidad espiritual que todo ser tiene, no sirve para eso. Nicodemo era rico, pero era un hambriento espiritual. Sentía hambre, tenía hambre. Él se había dado cuenta que lo que ofrecía Jesús era una forma diferente de vivir. Jesús tenía algo que él no tenía. A pesar de que él tenía muchas cosas, Jesús tenía algo que él no tenía. Y lo fue a buscar. Y lo encontró. Lo encontró porque esa noche fue significativa para su vida. Fue un parteaguas el encuentro con Cristo Jesús. Nicodemo encontró lo que fue a buscar. Y la semilla germinó, pero lentamente, ¿no? No como saqueo, saqueo inmediatamente. En el caso de Nicodemo, la semilla germinó lentamente. ¿Eso nos habla de tiempos en el proceso? Yo creo que sí, y se manifestó abiertamente como discípulo del Señor Jesús. Yo creo que era el momento más adecuado. Dice la Biblia y el edad guay que Nicodemo y José de Arimatea fueron los que arreglaron para bajar el cuerpo del Señor Jesús y sepultarlo. Y de ahí en adelante, saqueo mantuvo a la naciente iglesia. Nicodemo. Nicodemo mantuvo a la naciente iglesia. Así que, yo creo que a su debido tiempo, ¿no? Hay muchas personas, como tú dices, ricas, con recursos, que a su debido tiempo se van a doblegar entre los pies de Cristo Jesús. Porque Jesús tiene algo que ellos no tienen todavía. Sí, yo creo que aquí el asunto que debiésemos recordar es que a los ricos y a los famosos, porque vamos a usar ahora el título de la acción, a los ricos y famosos, les cuesta trabajo pertenecer o ir a donde hay un movimiento que es impopular. Es decir, que no tiene todo el apoyo y la popularidad. Nicodemo pertenecía al grupo selecto de los líderes judíos. Él se relacionaba con otras personas que se supone que espiritualmente eran los líderes de Israel. Yo creo que él se lleva bien con el sumo sacerdote. ¿Verdad? Porque cuando están tratando de acusar a Jesús, Nicodemo lo defiende y dice, oye, pero si no lo hemos escuchado, así que empieza un diálogo entre él y el sumo sacerdote. Sí que conocía al sumo sacerdote, pero con todo el que conocía al sumo sacerdote, que se supone que era la persona más espiritual de Israel o debiera haber sido, tampoco le satisfacía esa amistad que tenía con el sumo sacerdote. Por eso es que una persona que es a veces popular, le cuesta trabajo ir a alguien que es impopular. Porque lo van a ver y lo van a cuestionar de manera inmediata. Van a juzgar. Ese es el gran asunto. Entonces, muchas de las personas ricas, muchas de las personas famosas, dependen de lo que otros digan de ellos. Bueno, Nicodemo lo sabía. Y entonces dicen, para que nadie diga que yo fui y que me vieron, voy así de noche. Aquí yo creo que la gran lección para todas las personas es, no importa a qué hora vayas a ver al Señor Jesucristo. Ve a verlo. Pero ve. O sea, no importa que vayas de noche, pero ve y encuéntrate con él. Y una vez que te encuentres con él, vas a aprender lo mismo que aprendió Nicodemo. La única manera de tener paz en tu corazón es siendo un seguidor del Señor Jesucristo. Ahí no importa. Y no importa que el momento sea tan impopular. Llegará el momento que tu popularidad estará en el reino de los cielos. Porque tu nombre será inscrito allá. Y entonces eso será la más extraordinaria de las bendiciones. Y pastor, y aunque nosotros decimos que, pues algunos ricos llevarán su tiempo, ¿verdad? Los procesos son distintos. También encontraremos ricos como saqueo, pastor, que desde una cena su cosmovisión completamente cambió. Sí, el cambio de saqueo fue impresionante. Creo yo que el Señor Jesús, por eso se le acercó y le dijo, quiero ir ahora a tu casa. El Señor Jesús sabe lo que hay en el corazón de la gente y sabe la necesidad. Saqueo dice que quería saber quién era Jesús y por eso es que buscó un lugar donde podía verlo. Saqueo hervía en su ser, esa necesidad de Cristo Jesús. Y él sí, él sí se, ¿cómo diremos? Se puso donde la gente se podía burlar de él. Correcto. Arriba de un árbol, ¿no? Como un niño ahí. Un chaparrito con ropas muy caras, finas. Finas. Y subiéndose a un árbol. La gente se rió de él, pero no le importó. Él iba a buscar lo que Jesús tenía para él. Y el Señor Jesús vio eso y entonces, voy a tu casa. Y hoy ha venido la salvación a tu casa. Amén. Y entonces, el cambio de saqueo fue impresionante. ¿Cómo es que cambia inmediatamente? Si yo me había pasado toda mi vida juntando dinero. Ahora me despojo. Ahora me despojo. Sí, ahora lo doy. ¿Qué cambio, no? Encantó el verdadero tesoro. Eso es lo que produce el Señor Jesús en una persona, ¿verdad? Que, como esta, que tiene recursos. Ahora, yo me dedico a juntarlo. Ahora me voy a dedicar a administrarlo para Dios adecuadamente. Una correcta mayordomía. Sí, yo creo que aquí en estos dos casos, podemos decir, la necesidad es la que definió la respuesta. Sí es cierto, Nicodemo tenía una necesidad espiritual. Pero él no la veía tan grande como saqueo. Saqueo decía, o sea, yo todo lo que luché no me ha satisfecho para nada. Y lo luché y lo tengo. Pero estoy vacío. Entonces, cuando se encuentra con Jesús, esa respuesta que le da de desprenderse de todo, él dice, ¿sabes qué? Es que ya encontré la perla de gran precio. Y la perla de gran precio, no necesito para eso tener los recursos. Nosotros encontramos otro caso de personas con recursos que ayudaron a Jesús. San Lucas capítulo 8. Y me parece que es interesante porque hemos hablado de varones. Ahora, San Lucas capítulo 8, versículo de 1 al 3. Dice, después Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los dos iban con él. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María llamada Magdalena, de cual había salido siete demonios. Juan, esposa de Cusa, administrador de Ode, Susana. Y otras muchas que les servían con sus bienes. Es decir, los bienes cuando son dedicados para el Señor. Sirven. Los bienes no dedicados al Señor, en lugar de servir, me hunden. Por eso es que en estos casos que vemos nosotros, Dios espera salvar a toda persona. Rica, pobre, marginado o famoso. Dios espera salvarlo. Pero nada más espera que la persona se coloque en su mano para que le pueda brindar la salvación. Amén. Porque Él es la fuente de toda solución. Si les parece, hoy vamos a hacer una segunda pausa y vamos a regresar con ese interesante repaso de la lección número 8. Los ricos y famosos. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. Estamos entrando a la tercera y última parte de esta hermosa lección y desafiante, la lección número 8, con los ricos y famosos. Y ya hablamos de las primeras dos partes. Vamos a hablar de la tercera que es, o hemos titulado, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y no podemos dejar de hablar, cuando hablamos de ricos, del joven rico. No podemos dejar de hablar de él. El joven rico, pastor Abraham, pastor Isidro, un cumplidor de la ley, un hombre religioso, ¿verdad? Porque a veces vemos a los ricos allá lejos de la religión. Bueno, aquí encontramos a un rico religioso, un rico que también está involucrado en las cosas de Dios. Incluso llega pidiendo la fórmula secreta para heredar la vida eterna. Pero entonces el desenlace es bastante interesante, pastor Isidro. El asunto del joven rico es que él practicaba una religión desde el punto de vista externo. Y es el gran peligro que puede pasar para muchas personas que tienen riqueza. Porque hay muchas personas famosas y ricas que a veces vemos que donan dinero, que tienen fundaciones para ayudar a las personas, etc. Pero al final todo eso tampoco los hace felices. Este joven rico, cuando nosotros vemos lo que dice San Lucas capítulo 18, él a pesar de que había hecho todo, de todos modos dice, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Ahora, recordemos nosotros que el guardar la ley, el que guardaba realmente la ley, tenía la vida eterna. Pero este guardaba la vida eterna, guardaba la ley, pero no creía que... Así que dice, oye, ya he guardado la ley, pero no siento que yo tenga la vida eterna. Así que, ¿cómo le hago? Y por eso va con el Señor Jesucristo. Oye, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor Jesucristo, vean, le recuerda los mandamientos. La ley, guarda la ley. Le recuerda la ley. Esa ley que el joven rico decía que él había disfrutado y guardado. Y dice, oye, ya lo guardé. ¿Qué más hay que hacer? En otras palabras, los actos externos para este joven que tenía riquezas no hayan afectado su vida interna. Y Jesús ahora le dice, mira, lo que va a afectar tu vida y tu vida interna es que te deshagas del sustituto que tienes para la salvación. Tú piensas salvarte y piensas que estás guardando los mandamientos. En primer lugar, no lo estás guardando porque no amas a tu prójimo. Si amaras a tu prójimo, ahora sí. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. En otras palabras, hay una competencia. ¿Qué es lo que más amas? Y él dijo, bueno, mira, pues la verdad es que las riquezas. Y se fue. Decía el pastor Abraham que Jesús siempre nos va a tocar donde está el punto, ¿verdad? Abraham, el hijo, el joven rico y las riquezas. Y Abraham las riquezas no, pero a este joven sí. Así es. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que eso era lo que le impedía. Una cosa te falta. Así que entonces Jesús sabía exactamente lo que le faltaba y fue a esa. Le mostró su necesidad. Le mostró lo que le faltaba, pero este hombre decidió salirse por la tangente. La parte del jueves de la lección pastor se llama peligro. Pero, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué peligro? Viene una persona rica. Yo creo que era también conocida ahí en el medio de la sociedad judía. Y este le pide hasta cierto punto al Señor Jesús, pues dime cómo y voy a estar contigo. Te admiro, Señor. Entonces yo creo que los discípulos han de haber pensado, los ricos también, ¿verdad? Están interesados en esto. ¿Qué le irá a decir el Señor Jesús? ¿Podrá ser que a los ricos Jesús le pida menos? Porque al fin y al cabo, pues esto va a traer fama también para el grupito y podemos crecer. Cualquiera hubiera estado feliz de que... Sí, sí, ¿no? Pues este, entonces... Interesado. ¿Qué le va a decir Jesús? ¿Le va a rebajar la norma? Y el Señor Jesús guarda los mandamientos. No, pues todo lo he hecho. ¿Ya estoy listo? Y yo creo que todos digan, sí, sí, ya. Ya, acéptalo. Hay que bautizarlo. Hay que bautizarlo y ya, ¿no? Acéptalo, ya. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y síguelo. Porque si tú no haces esto, vas a seguir mal. Te estoy diciendo lo que necesitas en verdad hacer. Tú, gente rica. El Señor Jesús no rebajó la norma. Es un peligro que a lo mejor varios cometemos, ¿no? Oye, es fulano de tal y tiene y es famoso. Ya, con que venga, ya es ganancia. Con que venga, ya ganamos. Lo aceptamos acá y ya. Aunque no guarde y vea el sábado. Exacto. Aunque de repente falle. Y ya, ¿no? Ese es un peligro que debemos hacer. La norma se mantiene. La salvación es gratis. Pero no está en oferta. El precio no se rebaja nunca. El precio siempre ha sido santidad a Jehová. ¿No? Y esa santidad, esa obediencia debe nacer de adentro. Poniendo a Cristo primero que a lo que queremos. En este caso, las riquezas. Así que entonces, un mensaje para todos. Porque a lo mejor decimos, le están hablando a los ricos. Yo no soy rico. Pero ¿cuántos no quisiéramos? ¿Y cuántos no anhelamos tener más dinero? ¿No? Porque el mal no es el dinero. El mal es el amor al dinero. Así que entonces, yo creo que todos tenemos este peligro. ¿Sí? Tengamos mucho, tengamos poco, corremos este peligro. ¿A quién amamos más? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En lo que tenemos? ¿O en Cristo Jesús? Sí, a mí me parece que, de acuerdo a como la lección lo presenta, las riquezas están diseñadas por Dios para hacer de beneficio a la raza humana. O sea, si una persona tiene y da, y da, y da, va a ser una bendición. Pero puede ser una maldición si se acapara. Porque en la escritura tenemos también el caso de aquel hombre que dijo, oye, oye, la cosecha estuvo muy bien, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tirar estos graneros, levantar otros y después ya no voy a hacer nada. Todo para mí. Yo recuerdo un caso cuando vino uno de los primeros tsunamis en Asia de una actriz que, sin que le pidieran ir a donar un millón de dólares. Una actriz famosa que dijo, ¿sabes qué? Yo tengo, pues, voy a mandar. Y entonces entrevistaron a una deportista, a una dama también deportista, y le dijeron, oye, ¿cuánto vas a dar para allá? Y, pues, pensando en lo que había dado la otra, ¿verdad? Porque a veces así hacemos las comparaciones. Entonces, pensando en ello, dijo, bueno, pues yo calculo que, híjole, pero no he hecho planes, tengo que ver, pero yo creo que con unos 15 mil dólares será suficiente. Una persona que gana millones al año, y cualquiera es 15 mil dólares, oye, no inventa. O sea, ¿dónde está tu tesoro? No es fácil desprenderse de las riquezas. Eso tenemos que aceptarlo. No es fácil. Pero también tenemos que aceptar que la riqueza más grande que todos podemos hacer es en el reino de los cielos. Si la riqueza que estamos haciendo está en el reino de los cielos, y ahí está nuestro corazón, pues lo único que hace falta es que estemos allá. Porque el corazón nuestro ya está ahí. Por eso es que es tan importante que nosotros justamente veamos en la perspectiva. No es malo ser rico. Al contrario, qué bendición para los hermanos que Dios les ha dado la bendición de tener recursos. Alabado sea Dios. Yo conozco varios hermanos de la iglesia que no tan solo son fieles en el diezmo, sino que además dan ofrendas. Y conozco uno o dos que, además de dar su diezmo, además de dar el segundo diezmo, todavía cuando se les pide para otras cosas, dicen, no hay problema, pastor. Ahí le va. Mucho más del segundo diezmo. Sus acciones evidencian que su corazón ya está allá. Así es, así es. Es una correcta mayordomía. Por eso el problema del joven rico es que su corazón estaba con las riquezas. Lo que el Señor Jesucristo le dijo, mira, quita tu corazón de ahí y tráelo acá. Y él dijo, oye, y si lo traigo acá, ¿qué me queda? Pues quiere la vida eterna o no la quiere. Y él llegó preguntando por eso, ¿no? A veces en vez de poseer las cosas, las cosas nos poseen a los cintros. Estamos tan aferrados a eso, porque según nuestro ahorrito ahí que tengamos, nos da seguridad. Pero a veces pasa cualquier situación, pum, se va. ¿Y dónde te vas a quedar? Es mejor poner nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué él sabe, dice el Evangelio? Porque él sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Busque primero el reino de los cielos y todas estas cosas vendrán por ahí. No te preocupes, hermano. Busca al Señor Jesús, ¿verdad? Tus riquezas se te han dado para que puedas ser un conducto para que las visiones de Dios fluyan a los demás. Así que, los que tienen, hay que dar. Los que no tienen tantos recursos, también hay que dar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que recibimos de Dios es para darle a los demás, para administrarlo correctamente. Sí, y aquí nada más una noticia de la lección que está interesante, que yo quiero que cierra con esto. Dice, las personas materialistas, y ahora me llama la atención lo que sigue, sean ricas o pobres, están en peligro de sacrificar su bienestar eterno por placeres temporarios. En otras palabras, no importa si tienes o no tienes, a veces el placer temporal te llega a apresar y puedes perder la eternidad por ese placer temporal que tienes y que a veces te proporciona el dinero. Pues creo que ha sido una lección maravillosa. Ojalá que haya edificado sus vidas como la nuestra también. Queremos despedirnos, no sin antes dar unas últimas palabras de ánimo, de exhortación para todos los que nos escuchan. Pastor Isidro. Pues yo quisiera invitar a todos nuestros hermanos, esta semana hemos estudiado que justamente Dios espera salvar a todas las personas. Así que si tú te encuentras con un rico, no lo veas con envidia, ni lo veas con compasión. Míralo siempre como un candidato para el reino de los cielos, porque esa persona también tiene necesidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor Abraham. Sí, si tenemos alguna relación con una persona que tiene recursos que es rica, no temamos, no tengamos temor de darle el Evangelio. Esa persona tiene necesidades y la mayor necesidad que tiene es la de la salvación. Así que ofrezcámosle la salvación en Cristo Jesús para que podamos ver que este sector, también Jesús vino a morir por ellos. Y si tú eres un rico y nos escucha, y estás escuchando esta lección, te animamos a que inviertas tus recursos en la obra más maravillosa que es la obra de la salvación. Y ojalá que no te pedimos que te desprendas de tus riquezas, pero sí te pedimos que atesores la riqueza más importante que es tener a Cristo en el corazón, la perla de gran precio. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que la próxima semana nos acompañen en un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática. Gracias. Que Dios les bendiga a todos y que todos podamos seguir realizando esta obra de evangelización a todas las personas, incluyendo los ricos. Que Dios les bendiga. Gracias. Nos queda claro cuando estudiamos Nuevo Testamento, pero sobre todo el Antiguo Testamento, que la afidelidad a Dios no está peleada con la riqueza. Por eso es que justamente esta primera parte le titulamos la bendición de las riquezas. No, no está peleada. En el Antiguo Testamento de hecho tenemos una gran cantidad de personas que tenían recursos. Habrán, por ejemplo, cuando uno lee lo que tenía, dice la Escritura que tenía muchísimas cosas. De tal manera que cuando a Lot y a los habitantes de Sodoma se los llevan en la batalla que pierden justamente el rey de Sodoma y los otros más y se llevan a Lot él dice que junta a sus más de 300 siervos que sabían pelear. Así que ¿cuántos siervos más tendría? Porque esos eran los que llevó a la guerra. ¿Cuántos más se habrían quedado a cuidar? Era una persona que tenía una gran cantidad de riquezas. El mismo Isaac tenía una gran cantidad de riquezas. Jacob mismo cuando va a encontrarse con Esaú va mandando un montón de riquezas y más riquezas de tal manera que aquel le dice oye ¿y todo eso que mandaste para quién es? Pues es para ti. Oye, pero si yo tengo un montón. Sí, pero es que Dios me bendijo y quiero dar. O sea, tenían demasiado. El problema nunca ha estado en la riqueza sino que el problema siempre ha estado en donde en el asunto de la riqueza me maneja o yo la manejo. El texto que leías hace un rato de 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 justamente nos lo dice. El problema no es la riqueza sino el amor que pongo en la riqueza. Pienso que por ser rico puedo tenerlo todo y solucionar. Pero la riqueza sin Dios se convierte en la peor maldición para el ser humano. Como verás el repaso será muy profundo y muy desafiante. Te invitamos a que te quedes con nosotros como cada semana también queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos el pastor Isidro López y el pastor Abraham Ramírez a quien les damos una corda bienvenida. Pastor, bienvenido. Pues aquí estamos para el repaso de la lección. Es muy interesante la de esta semana y queremos mandar saludos a nuestros amigos del Estado de California en los Estados Unidos y también a los hermanos de toda la zona del sur y del sureste de nuestra República Mexicana. Ya nos ven hermanos pásenla muy bien. Gracias. Pastor Abraham me parece que estamos ahora con la otra cara y la moneda ¿verdad? De la elección pasada la elección 7. La semana pasada veíamos los de hasta abajo y ahora según como se han diferenciado pues ahora hasta los de arriba los ricos y los famosos vamos a ver que también los ricos y los famosos necesitan de Cristo Jesús como todos nosotros. Claro que sí y debemos también preocuparnos y ocuparnos en ellos. Bien, si les parece bien vamos a proveer ahora un bosquejo este bosquejo estará basado en tres puntos y vamos a decirles cuáles serían estos importantes puntos pastor. Sí, el primer punto de acuerdo a la parte del domingo sería la bendición de las riquezas ¿verdad? La parte del domingo lo presenta y creo que lo vamos a señalar bastante bien una vez que empecemos el repaso que las riquezas pueden ser una bendición Hay una parte buena de las riquezas Claro o sea si las utilizamos de manera adecuada yo creo todo lo cual no es cierto tampoco porque la necesidad espiritual siempre ahí está y como siempre está lo que la elección de esta semana dice toda persona que ha sido bendecido con riquezas también debiese buscar a Dios porque lo más trascendente en esta vida no está en la riqueza la persona se muere y la entierra y después el reino de los cielos es para aquellos que confiaron en el Señor Jesucristo Pastor Abrón es interesante que la Biblia maneja el asunto de las finanzas como un asunto espiritual realmente la forma como manejamos las finanzas habla mucho de nuestros valores Pastor si el dinero es un asunto espiritual el manejo de él es un asunto espiritual el trato que tengamos con el dinero nos está diciendo donde está nuestro corazón ya después lo vamos a ver por ejemplo Abraham alguien dijo que Dios nos va a pedir lo que más deseamos para ver si en verdad estamos con él y cuando Dios prueba a Abraham no le pide sus riquezas le pide a su hijo ¿por qué? porque si Dios le hubiera pedido sus riquezas Señor si tú me lo diste pues aquí están son tuyas y no hubiera tenido ningún problema no hubiera tenido ningún problema porque Abraham sabía que todo lo que tenía Dios se lo había dado porque así lo dijo cuando sale también a defender y a rescatar a los a que se habían llevado cautivos de Sodoma o morrer creo que pueden ser una bendición extraordinaria si eso lo utilizamos para adelantar la obra del Señor claro que sí el segundo punto pastor a tu parecer ¿cuál sería? el segundo punto pastor el reino de los cielos y los ricos ¿cómo se conectó Jesús con los ricos ofreciéndoles también el reino de los cielos es lo que vamos a ver correcto y el tercer punto si les parece bien le titulamos donde está tu tesoro allí estará también tu corazón exacto ¿verdad? ahí está prácticamente basado pues la exhortación de esta lección así que si les parece bien para todos los que nos siguen y les es útil este bosquejo primer punto la bendición de las riquezas el segundo punto el reino de los cielos y los ricos y el tercer punto donde está tu tesoro allí estará también tu corazón como verán la lección será muy apasionante les invitamos que se queden con nosotros y en un momento iniciaremos el desarrollo de esta hermosa lección no se vayan bien aquí estamos de vuelta estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 8 los ricos y los famosos y el primer punto de acuerdo al bosquejo que hicimos provisión es la bendición de las riquezas pastor Abraham pastor Isidro definitivamente hola que tal bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática estamos por iniciar el repaso de la lección número 8 titulada los ricos y famosos y queremos como cada semana agradecerte que estés acompañándonos a través del internet estamos transmitiendo desde la ciudad de México a través del centro de producción de la asociación metropolitana y por supuesto creemos que en esta ocasión como en todas las ocasiones será muy edificante el repaso de esta lección como te dije estaremos estudiando la lección que nos habla acerca de los ricos y famosos y me gustaría introducirla de la siguiente manera primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron en la fe puede ser que algunos piensen que este versículo nos está indicando que si nosotros queremos ser buenos cristianos o queremos ser realmente fieles a Dios debemos ser pobres pero este versículo no dice eso este versículo nos dice que la raíz de todos los males es amar al dinero y es codiciar el dinero porque cuando nosotros amamos el dinero y codiciamos el dinero podemos fácilmente extraviarnos en el camino de la verdad así que mis hermanos no olvidemos que la riqueza con lealtad es una bendición es una bendición que la riqueza es una bendición